Las dos sesiones de China están a punto de comenzar. Las dos reuniones políticas más importantes del país son seguidas con mucha atención por los ciudadanos cubanos. La profesora de historia y experta en asuntos de China de la Universidad de La Habana, María Teresa Montes de Ocachoy, compartió con nosotros sus expectativas sobre las dos sesiones y elogió la capacidad de gobernanza del presidente chino Xi Jinping al tiempo que expresó su confianza en que China logrará todos sus objetivos de desarrollo establecidos para el futuro. Yo creo que una de las cosas que más interesa al occidente están dirigidas, número uno, a conocer el estatus económico, el desarrollo, el salto que puede haber experimentado China. Eso es importantísimo. Otro de los aspectos que a mí personalmente y estoy segura que a mi país les resulta muy importante es conocer hasta dónde ha logrado en realidad la política encaminada a combatir la corrupción tener éxito. Es decir, en qué medida los chinos han podido combatir eso que la acera y que verdaderamente constituye algo que frena cualquier desarrollo posible. Xi Jinping es el hombre actual de China. Es la figura política que está llamada a cambiar, a fortalecer, a desarrollar a China. China está planteando grandes ventajas, grandes posibilidades de intercambio. Y esto en un mundo globalizado, en un mundo que además corre el riesgo de ser absorbido por un solo gran imperio, pues ofrece grandes ilusiones y grandes esperanzas. Yo tengo una plena confianza en que si un país en realidad va a alcanzar lo que se proponga con inteligencia, ese va a ser China.